¿Cuáles son las acciones que los trabajadores siguen realizando? ¿Cuáles son las acciones que los trabajadores siguen realizando? ¿Cuáles son las acciones que los trabajadores siguen realizando? ¿Cuáles son las acciones que los trabajadores siguen realizando? ¿Cuáles son las acciones que los trabajadores siguen realizando? Y nosotros desde la parte política vamos a iniciar el amparo que ya tenemos decidido hacer para evitar que esto se efectivice. Y lo vamos a seguir en el ámbito que nos queda y es en el de la justicia. Bueno, estamos con dos de los profesionales del Hospital de Huilde. ¿Cuál es la expectativa que ustedes hoy tienen luego de la vergonzosa sesión que presenciaron ayer en el Consejo Deliberante? Sí, la verdad que como lo calificaste vos, está perfecto la vergüenza ajena. La verdad que nosotros no queríamos haber llegado a esta instancia porque esperábamos que se nos escucharan en instancias previas. Con todas las notas que presentamos, con más de los vecinos. Que nunca se nos convirtió, se nos convirtió en la Comisión Evaluadora en la cual nosotros no participamos. Y bueno, lamentablemente después de haber hecho el Consejo Deliberante ayer aprobado un acuerdo, que a lo que me parece que está un poco claro, que no cumple con los requisitos que ellos mismos dictaminaron en el cuerpo del acuerdo, y bueno, no nos queda más remedio que en la Comisión Evaluadora, ya que los políticos, los profesionales que tienen que representarnos a nosotros y que tienen que cumplir el mandato, con lo que la gente quiere, con lo que la gente opina, con lo que la gente les expresa, no fue así. Entonces, bueno, hoy por hoy nos vemos obligados a continuar esta vía, que tenemos mucha confianza en las instituciones, sabemos que la justicia funciona y que seguramente nos va a dar un dictamen favorable. Cuando hablábamos de representación en el caso de los concejales, independientemente de la situación, si podés ponerte un poco fuera de que sos un médico del hospital, ¿qué sensación te da que acá haya concejales que sean dirigentes sindicales y que adelanten que ellos van a votar en contra de los trabajadores? Sí, la verdad, me sorprende muchísimo. Realmente va en contra, el discurso va en contra de lo que les va a votar. Hubieron concejales que nos estuvieron apoyando, que vinieron al abrazo que hicimos en el hospital, que nos van a apoyar de forma incondicional y a lo mejor que es el proyecto oficial. Y señalándonos, amenazándonos, señalándonos a la patroca que nos encontraron durante la sesión del Consejo Deliberante, invitándonos continuamente a pelear y que nosotros reaccionemos a eso, la verdad. Y por lo menos poco profesional, nosotros no nos manejamos así, por eso es que estamos recorriendo a otras instituciones porque la demanda de discusión responde a los intereses de ellos que damos. Desde el sindicato, después que se terminó la votación y esto, los políticos locales ya lo dan como algo finiquitado. Sí. ¿Se comunicaron con ustedes? ¿Sabe si va a haber algún tipo de... alguna medida, alguna presentación? No hubo nada por escrito, no hubo ninguna comunicación oficial. Hoy a la mañana se hizo una asamblea en el hospital donde estuvo una de las representantes que está siempre con nosotros. Pero la verdad que no notamos lamentablemente un apoyo fuerte. A mi entender, esta presentación al Ministerio de Trabajo la tendría que haber hecho el sindicato en tiempo y forma. Bueno, les agradecemos el tiempo, les agradecemos también la lucha porque esto de alguna manera tiene que servir para educar a los políticos y que no crean que todo termina en lo que vimos ayer, donde a los gritos defendían una medida política que no tiene un sustento real, que es nada más que un tema que ellos lo quieren hacer parecer, que es un tema de números, cuando personalmente no escuché nunca ninguno de los políticos que hablaba del presupuesto mencionar lo que el municipio recibe por la coparticipación, con lo cual es mentira el número que ellos dicen que insume en gastos mantener el hospital. Y esperamos, igual que ustedes, que desde las instituciones, como es el Ministerio de Trabajo, que si bien depende de la gobernación, que es una de las partes involucradas en esto, tengan la suficiente autonomía como para hacer respetar la ley, para preservar los trabajos de ustedes, y que por lo menos esto de alguna manera sirva para que se den cuenta de que esto no se agota ni con patotas, ni con discursos contradictorios, así que vamos a estar siguiendo el tema y los vamos a estar acompañando. Gracias.